Nacional España. El Hogar Santa Ángela reparte en su primer año más de 24.000 comidas. El Hogar Santa Ángela de Silla, que fue inaugurado y bendecido en septiembre de 2015 por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y que promueve la Asociación Sociocaritativa Santa Ángela de la Cruz, ha atendido en su primer año a un total de 180 personas de 68 familias con escasos recursos. De los servicios que ofrece, el más solicitado ha sido y sigue siendo el del comedor social, que ha repartido en un año 24.480 raciones de comida, 2.880 desayunos y 4.800 meriendas, según ha indicado el presidente de la asociación. Este comedor social gestionado por la asociación, que continúa la labor iniciada hace cinco años en la parroquia San Roque de Silla, entrega cada día alrededor de 160 raciones de comida a mediodía, desayuno para 15 de niños, que también se llevan un almuerzo al colegio, así como merienda para 30 hijos de familias sin recursos, añadió. La asociación también dispone del servicio de acogida, que ha atendido en este primer año a 192 familias, valorando su situación y sus necesidades e intentando darles una solución, bien aprobando su incorporación como usuarios o encontrándoles un trabajo.